La diputada priista Guadalupe Tecojote González solicitó a las autoridades de salud de Campeche que extremen precauciones con la zona limítrofe de Yucatán, estado donde se ha impuesto una alerta sanitaria por el brote de influenza AH1N1 y con ello prevenir que este padecimiento se extienda hasta el territorio campechano. La legisladora hizo el llamado a las autoridades de salud para que extremen la vigilancia también en el tránsito de personas que regresan de Yucatán o transitan por la entidad con destino a otras entidades a fin de prevenir que el brote de influenza llegue a la entidad, donde hasta ahora se mantiene bajo control y con casos aislados. Precisó que en Campeche la influenza no ha generado mayores problemas y que precisamente por eso es muy necesario que extremen precauciones y que se despliegue una intensa campaña de información para que la población sepa qué hacer para evitar la propagación y como medida de prevención de la enfermedad. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.